¿Qué es la Comunidad de Bororé? ¿Qué es la Comunidad de Bororé? ¿Cómo es hecho o tienen algunas otras cosas adentro? ¿Qué es la Comunidad de Bororé? 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 ¿Y vos cocinás, no es cierto? ¿Desde qué edad cocinás? ¿Desde chiquitita? ¿Desde chiquitita? ¿Desde chiquitita? ¿Desde chiquitita? ¿Desde chiquitita? ¿Desde chiquitita? ¿Y todas las nenas aprenden a cocinar entonces? ¿Qué es la Comunidad de Bororé? ¿Qué es la Comunidad de Bororé? A ver, Ángela, contame entonces. Bueno, estas por ahí son las comidas que se utilizan, uno para un ritual. Las que son para rituales no deben llevar sal, que eso es lo más importante para ellos. Mira qué importante. La sal para ellos es una introducción y cuando es para un ritual no tiene que llevar. El boyapé que es este, cada uno tiene un procedimiento distinto. La preparación de hacer una masa, se hace generalmente con agua y es agua tibia para que lo pueda hacer que tome cuerpo. Y después ya la van, no es un amasado, sino la va preparando y como le da la mano va haciendo la masa, ¿no? Y después la cocinan debajo de la ceniza. ¿Debajo de la ceniza? Debajo de la ceniza caliente. Después lo sacan, cuando más o menos lleva el tiempo de cocción que deben llevar, sacuden y generalmente le queda un poco de ceniza. Pero ellos dicen que eso son lo que nos recuperan los potasios del cuerpo, que por ahí la ceniza contiene, que no es para nada venenoso ni mucho menos sucio. Porque es de una madera que ellos usaron. Una madera que ellos utilizan específico para esto. Para esto, claro. Lo mismo también el boyapé, que es esta, tiene casi la misma preparación, pero generalmente se hace de choclo. O de maíz nuevo, que ahora es el tiempo de lo que se llama bendición de los frutos. Ellos empiezan a venerar todo esto y a bendecir y a dar gracia a la producción. ¿Qué hacen con esto? Llevan al fuego, pero sobre unas hojas de banana que les sirve de colchón, en una olla, que generalmente estas ollas antes eran de barro. Y ahora la utilizan la de hierro, porque en la cultura guaraní la cerámica se ha extinguido. Llevan a fuego lento y encima hace otro colchón de hoja de banana y le ponen ceniza. Y arriba de la ceniza le ponen brasa. Brasa. Siempre a medida y en cantidad para que no queme. Eso es lo importante de la paciencia. Y ellos decían eso, ¿no? De que, ¿por qué hoy día las mujeres guaraníes y todo lo que pasa en todas sociedades han dejado de hacer esto? Porque lleva su tiempo. Claro, y mucha paciencia, según lo tanto. Y mucha paciencia. Sí, desde conseguir la madera. Desde conseguir la madera, de llevar el tiempo de llevar al mortero para pisar el maíz. Y también eso, lleva también su tiempo. Lo mismo lo que puede ser la parte, digamos, de lo rápido que se ha, ahora, como se dice, utilizado el arroz o el fideo para todas sociedades, ¿no? Y que eso es lo que a ellos dicen de que le vuelven enfermos. ¿Por qué? Porque han dejado de comer esto, que es su verdadera comida, su verdadero alimento. Y al dejar de comer, ¿qué les pasa? Viene la desnutrición, porque genéticamente sabemos eso, de que cada grupo humano tiene sus bases, ¿no? Entonces no sé que ya estés comiendo. No, no, no. Tienen sus bases de alimentación. Totalmente. Y es eso lo que realmente ellos, nosotros con ellos, y especialmente con las mujeres, estamos tratando de recuperar. De recuperar esa... Ángela, ahí me contaba una de ellas que les enseña de madre a hija y de abuela a neta. Es así, es así. Generalmente las más grandes son las que sirven de maestra, ¿no? Y que en estos talleres también se hace de la misma cosa. Yo voy y soy una observadora para ellos. Les llevo los ingredientes que por ahí no tienen a mano, pero ellas son las que manipulan los alimentos, van contando cómo se debe hacer, qué es lo que no se debe de hacer, entonces están siempre los jóvenes a mano. Claro, tienen su secreto también. Tienen su secreto. Tienen su secreto. Tienen su secreto. Su tradición en la realización. Kelly, contanos. Está bueno. Es como comer una sopa paraguaya, solo que es un poquito más duro. No, el problema fue que lo... Y además que no lleva el aceite, no lleva la... Se siente el gusto del... Maíz. Se siente el gusto de la ceniza. No, 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 es maíz. Es maíz. Se siente el gusto del maíz. Yo creo que después pueden degustar un pedazo. Después dijo, pero nosotros ya estamos degustando, cosa que no se termina. Dijo, estamos y yo todavía no probé un pedazo. Tienes el derecho. Tengo, ah, tengo el derecho. Dice, las antiguas tienen derecho. No las viejas, sino las antiguas. Las antiguas. Anda. Entonces me reservo. Decía, contaba Ángela que el año pasado la comunidad de Bororé, por ejemplo, fue récord en producción de maíz. Y están trabajando con el INTA, en el laboratorio de Pozo Azul, para encontrar los maíces originarios, porque eran más lados, entonces podían elaborar los alimentos mucho más rápido. De estos ahora, que son mucho más duros y tienen que dejarlos en remojo y todo. Entonces la idea es ir recuperando toda esa cultura. El cultivo también, que ahora lo están haciendo no solamente con el maíz, sino con el zapalio, que también lo usan mucho, con el famoso quibebe. ¿Cómo a poner? ¿Eh? ¿Comió quibebe alguna vez? He probado, mi abuela me hizo. Sí, es riquísimo, para comer con una carnita. Nosotros somos carnívoros. Y bueno, allá también están haciendo bollapé. Vamos a ver allá, Ángela. ¿Me podés mostrar lo que están haciendo allá la gente? Sí, cómo no. ¿Esto? ¿O querés la... Y yo me sumo a esta probada degustación. ¿Qué es? No, no. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Aquí hay más comida? ¿Esto qué es, Ángela? ¿Cómo? ¿Cuchí. ¿Cuchí? 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 Acá dice la abuela Clemencia que está con nosotros. Beyu. Este sí que es el verdadero beyu. ¿El verdadero beyu? No, hay... Boyapé. Boyapé, beyu... Eh... Caguichí. ¿Cómo? Te. ¿Y qué es caguichí? Caguichí. Una bebida. ¿Es una bebida? Es... Realmente es bebida, pero también es comida para ellos, porque esto es generalmente... Ellos lo... Lo inquieren en la hora de la tarde, como un refrescante. Está hecho de maíz puro, que van... llevan un proceso de hervido. Que... Después está la chicha, que es otra bebida que ellos tienen. Pero esto, por ejemplo, ellos en la tarde, cuando están con mucho calor, lo toman como una... como un refuerzo de alimento. Ajá. Las chichas sí lo utilizan como una bebida. Pero el jagullir no tiene que faltar en la comida de ellos. Ah, mirá. Ah, esta es la diferencia. A lo mejor ahora vamos a traer un vasito, que después puedan degustarse un poco. Con esta harina se hace esto, ¿no? Sí. Sí, este es el hunchi, pero también se puede comer así. ¿Ah, sí? Ahora vamos a ir a mirar, que no sé si ya están haciendo, que se convierte en la cocinada y tostada. Ah. Que usan como guarnición al lado de una comida, en vez de la mandioca o en vez de la... Claro. Claro. ¿Como la farofa en Brasil? Eso, como la farofa en Brasil. Comer con mucho cuidado para que no te... Y no silbar. Y no silbar. No silbar. No silbar. Sí. 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 Es decir. Se, ¿esto es el hundel, ¿no? Sí, sí! Gracias.